Es un proyecto como lo he mencionado, mucho más grande que cualquier aspiración personal y sé que mi responsabilidad es estar preparada, estar lista, lo estoy y por supuesto haciendo el recorrido en todo el estado que ya estamos terminando la primera vuelta de los 217 municipios continúa una tarea que efectivamente dependerá el resultado de las encuestas hasta ahora según las bases del Instituto Electoral hay un 66% de probabilidad de que sea mujer en el estado de Puebla y eso obliga de manera personal pero también de manera colectiva a que estemos ahí presentes las mujeres, a que sigamos haciendo este trabajo de base, de militancia, de convencimiento y de estrategias alineadas al proyecto